Si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tu quieras de mi, de mi Me realento, coger movimiento Me encanta ser losa por mi, por mi Si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tu quieras de mi, de mi Me realento, coger movimiento Me encanta ser losa por mi, por mi Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Duro, 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 duro Solja Boy Tuck Hey, I got this new damn for y'all Call it a Solja Boy You gotta push, then crack back